La alegría poder ver que están agradecidos, están felices, que han reparado este momento. Y un momento que comenzó de alegría, en esos primeros pasos cuando eran pequeños y que fue teniendo diferentes pasos en el camino de la vida. Y hoy estamos aquí, celebrando. El amor que une y el amor que hace salir plenitud y que hace salir a la desida de la vida. Y ese amor que se entrega, que se da sin esperar, pero sin medida, sino que entrega todo lo que tiene para apreciar. Sí, acepto. Sí, acepto. Waiting for the night Waiting for the night Now it's finally come It's the time to be yourself again It's where we belong This is the only escape that we have Wait for the night You have a place to come Wait for the night To be in love again You tried for so long to realize it Now you are so strong you break out Run from the places you are You can't wait for the night Wait for the night I am so strong you are Ada Muchas gracias Laしい Qualificia Lil Si Lo